Mi nombre es Walter Osorio Ubiedo, vivo en la comunidad de Santa Elena, pertenece al municipio de San Andrés también. Yo no sé leer ni escribir, no sabía que eran vainas de tecnología ni nada de eso. Yo quise poner a mi hijo a estudiar, que no quedara como yo, porque necesito sacar adelante a mi hijo. Mi nombre es David Manuel Osorio Quiñones, estoy en el grado octavo uno. Yo me enteré gracias a mi profesor, él me invitó a participar con mi papá en este proyecto. Entonces buscando uno en una página de internet, que él es el profesor mío, busquemos y manejemos el proyecto. ¿Cuántos días se lleva una marrana? ¿Cómo se alimenta un marrano? ¿Qué agua se le puede poner? Fue difícil porque él no sabía manejar el teclado ni buscar las páginas. Después tuve que explicarle y fue buscando las páginas del sol. Gracias por darme la educación que tengo hoy en día. Y con el proyecto que tenemos quiero que salgamos adelante y poder beneficiar a toda nuestra familia.